Hola postradicto, desde que elegí la col lombarda para el reto color y sabor, pensé que tenía que probar hacer alguna receta con ella, pero al final me decanté por la granada y preparé un banquey. Pero gracias a Julia que hice una crema de lombarda con manzana para el reto, me dije que ya tenía elegida el entrante para la cena de Nochebuena y estaba segura que gustaría a todos en casa. Los ingredientes que vamos a utilizar para 4 personas son 500 gramos de col lombarda, 2 manzanas reinetas o golden, 2 ajos puerros, 1 cebolleta, 2 dientes de ajo, 1 pizca de sal, el zumo de medio limón, 150 ml de vino blanco, 400 ml de caldo de verdura y nata líquida para decorar. Primero picamos la lombarda en tiras finitas, a continuación pelamos y troceamos las manzanas reinetas o golden. Y por otra parte picamos la cebolleta, el ajo y los ajos puerros y los ponemos en una sartén con un poquito de aceite de oliva y los sofreímos. Una vez que estén listos, agregamos las manzanas. Cuando veamos que se están poniendo blanditas, será el momento de agregar la lombarda y seguimos ofriéndolas. Añadimos la sal, el zumo de limón para que se fije el color, el vino blanco y continuamos removiendo. Cuando esté lista, agregamos el caldo de verdura. Echarle hasta casi cubrirla, pero no os paséis. Y la dejamos cocer a fuego medio hasta que la lombarda esté tierna. Si tapamos la sartén con una tapa, se ablandará más rápidamente, aproximadamente en 10 minutos. La apartamos del fuego y la trituramos, todo hasta que no tenga ningún grumo. Y si la queremos más fina, la pasamos por un pasapuré o un colador. Si al triturarla la veis que está muy espesa, podéis agregarle un poco más de caldo de verdura. Y también podéis corregir el punto de sal. Esta crema la podemos dejar preparada con antelación. Calentarla y al momento de servirla, acompañarla junto a un chorrito de nata por encima, unos dados de jamón crujientes o unos piñones tostados previamente en una sartén. Así que espero que os haya gustado esta crema de lombarda con manzana. Porque tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud y es una opción perfecta y vistosa para empezar una comida familiar. Y ya sabéis que si tienes alguna duda para hacerla, me lo podéis decir en los comentarios y os contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, espero que te hagas seguidor de mi canal, si es que tú no la has hecho. Que me regales algún me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Puedes ver esta receta y muchísimas más en mi web de postosoriginales.com Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.